Hola brujas y magos, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho González, I am Lucho González, y bueno, y ya se nos va enero, se va el primer mes del año, wow, si la verdad que paso volando, bueno en realidad no paso tan volando, duró, si duró, hay meses de los que decían, ay que pedo, que largo, o sea, no, más rápido que un pedo pasan, pero este mes, bueno, bastante lo disfruté, por lo menos yo, así que la verdad que estuvo muy lindo, no me fui de vacaciones a ningún sitio, porque pobreza manda, así que, en fin, bueno, entonces aquí estoy, laburando gratis, vamos a iniciar con el, bueno, con la continuación de lo que nos habíamos quedado, nos quedamos en el, eh, ah, claro, bueno, ya se viene el mes de febrero, bueno, mes de mi cumpleaños, yo cumplo el once, así que por si les importa, jajaja, si no, bueno, me voy a decir yo feliz cumpleaños frente al espejo, no importa, y si no también, bueno, ah, y el mes de San Valentín también, ¿no? Así que, bueno, tuve que nacer en el mes de San Valentín, mira, y tuve que nacer tres días antes de San Valentín, mira, encima, guau, o sea, toda la misma semana, ¿no? Bueno, casi, por lo menos, pero, guau, sí, eh, no, no, o sea, estoy desconforme, sí, con respecto a que, bueno, justo cumplo en, cuando todos se van de vacaciones, me hubiera gustado cumplir en los meses del medio, por ejemplo, por ahí, por mayo, junio, me hubiera gustado, pero después, pero después estoy contento porque digo, bueno, cumplo en verano, me encanta, por lo menos acá donde yo estoy, ahora me voy al hemisferio norte, no, no soy, me voy al hemisferio norte, ya está, es invierno, pero, eh, pero por lo menos acá, eh, bueno, es verano, así que, bueno, cumplo en verano, por lo menos, entonces digo, bueno, me gusta, sí, me gusta, me gusta el verano, y digo, bueno, me gusta el verano, sí, pero, bueno, en fin, nada. Y con respecto a mi signo, bueno, acuario, eh, no es tan, no es tan mal, no, no me disgusta, no, la verdad que no me disgusta mi signo, así que, bueno, no, no me disgusta mucho mi, mi fecha, pero, pero sí me hubiera gustado cumplir los meses del medio. Bueno, en fin, nada, eh, vamos a hablar de juego, por favor, porque si no, después me desvió. Vamos a continuar con lo de pibis, bueno, como verán ahí, ya desbloqué las lecciones, les voy a decir una mala noticia para ustedes seguramente, pero es que, bueno, tengo que avisarla. No creo, ya no creo que grabe videos a la madrugada, eh, no sé si a la noche, a lo mejor a la noche puedo llegar a grabar un video, alguno que otro, si estoy al pedo, pero no creo, a la noche no puedo, se me complica, pero, no, y a la madrugada es muy tarde, así que yo se los hacía nada más para adelantar algo, pero, eh, prefiero la madrugada, por lo menos gastarlo en lecciones, o sea, tratar de desbloquear las lecciones, y después, eh, utilizar esa energía ahí, ¿no? O sea, volcar la energía ahí, y bueno, y después hacer las historias, pero bueno, vamos a hacer las historias. Así que, bueno, tengo que seguir las órdenes de pibis, ¿no? No habíamos desbloqueado esta escena, así que, bueno, vamos. ¡Venos aquí! ¡Waiver de Wai! ¡Waiver de Wai! ¿Por qué? ¡Oh! ¿Por qué mencionaste al Wiver de Wai? Ah, ah, ¿yo decía eso? ¿Yo hablaba o... o pibis? Puf, qué sé yo, no sé, yo leí pibis. Me pediste que molestara a Sir Cadogan, que otro se lleve el crédito por sus victorias parecía la mejor forma. Pudiste colgar su retrato al revés, para que se parara de cabeza. Pero hice lo que pediste... Pero hice lo que pediste. ¿Ya me puedes dar el retrato de la bóveda? No dijiste, por favor. Por favor, pibis, ¿me darías el retrato de la bóveda? O tiene que ser a las malas. No dije que debías pedirlo, por favor, solo que no lo dijiste. Pibis, el retrato de lo de la bóveda es muy importante. Podría guiarnos a la siguiente bóveda maldita y salvar a los estudiantes atrapados en los retratos. Entonces, será mejor que derrotes a esta criatura rápidamente. ¿Derrotar a qué criatura? No al Wiver de Wai. Ah, y un... un hipogrifo. ¿Qué carajo es eso? Ay, no, ¿cómo se llamaba? Quimera. ¿La quimera de Ketronbrund escapó de nuevo? Casi no pude... casi no pude contenerla la última vez. Ah, bueno, está desesperado. Ok, bueno, voy a tener que luchar contra la quimera. Vamos. ¡Qué suerte! ¡Ay, qué bueno! Todos los atributos, mirá cómo te voy a vencer así rápido. Bueno, no, qué suerte es que no es algo de gastar energías. Duelo, me encanta. Ojalá toda la historia sea así, pero bueno. Ok. 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 Vamos para el Desmaios. Se sube el volumen porque siento que está abajo. Ay, cómo se cura. Listo. Le voy a lanzar Impedimenta. Vamos a ver cómo haría. A ver. Ah, bueno, no. No hace el bailecito. Creí que haría el bailecito. Ay, maldito. ¡Sangrado! Dale, dejadme, joder. Vamos con Flipendo. No soy muy de los ataques furtivos. Como verán, no los uso en la mayoría. Pero bueno, cuando no me queda otra. ¿Ven? Yo creí que me ibas a seguir, bueno. Menos mal que tengo los atributos bien, porque si tenía los atributos todos bajos, me hacía mierda directamente. Serás cabrón. Serás cabrón. Serás cabrón. Serás cabrón, eh. Serás cabrón. Muy bien, por fin. ¿Qué hago? ¿Me tomo una poción? Me voy a tomar una poción. Vamos, a curarse. A beber. Cabrón. Voy a hacer defensiva, porque furtiva no creo que haga. Así que voy a hacerle... Reducción mínima de la resistencia del oponente. Posible aturdimiento moderado. Posible aturdimiento. Bombarda. Posible reducción máxima de la resistencia del oponente. Le voy a hacer bombarda. A ver qué onda. Venga. Me tomaron una poción. Sorry, pero es que tengo que cuidarme. Vamos. Cluc, 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 cluc. No, de verdad serás cabrón, o sea. Voy a tirar un lanzar vial. Bueno, ya me falta... ¿Le tiro otro o aguanto? ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, pero serás... Serás jodido, eh. Serás jodido. Bueno, ya... No, me voy a apiadar ahora. Sí que no me he apiado. Querías guerra, vas a tener guerra. Sarnoso. ¡Ah! ¡Por fin usas furtiva! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Usando furtiva. ¡Ay, dale con los sangrados, por favor! ¡Ay, dale con los sangrados, por favor! ¡Ay, dale con los sangrados! ¡Ay, dale con los sangrados! ¡Ay, dale con los sangrados! Ahora voy a tirar el lanzar vial. Estamos empatados en cuanto a la salud, eh. Ahora no tanto, pero bueno. Me voy a tener que tomar una poción. Sorry. No me puedo arriesgar así. Dejá de atacarme. ¡Oh! No me para en lanzar sangrados. Será hijo de su puta madre. Ahí va, vamos. Y pendo. ¡No! ¡Me va a rematar! ¡No! ¡Sí! ¡Yes! Ahora sí, toma. ¡No! ¡Es verdad! ¡Estaba aturdido! ¡Otra vez a perder! Bueno, vamos de vuelta, va. ¡Ay! ¡Me está sacando de onda, eh! Ya no sé qué elegir. Lanzar vial, vamos. Yo lo quiero aturdir, pero no me deja. No puedo. Ahora te voy a quemar, ya. Me cansaste. ¿Vos me haces sangrando? ¿Sangrado? Bueno, yo ahora te voy a quemar. A ver si puedo. Bien, vamos todavía. Vamos, Lucho González. Me aturde. No puedo hacer nada. Ya está, ya cagué. Cuando me aturde, no puedo. Porque encima me aturde y me sigue atacando. No puedo hacer nada. ¿Ven? No, no puedo. Sorry. Está muy jodido este, ¿eh? Yo creí que la tenía fácil, pero no. No, no, no. Creí que la tenía fácil, de verdad. Bueno, déjeme hacer la pausa y vamos a ver cómo soluciono esto. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahora sí intenté. Ya está, ahora lo logré. Tomá, hijo de mil puta. No, el truco estaba en hacerle bombarda muchas veces. Era defensiva y bombarda, 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 bombarda. Y ya... Y ya está. Listo. Lo bombardeé a bombardas. No puedo contener a la quimera por más... Ah, bueno, a verlo, vamos a actuar. A ver, vamos a ver. Esperen que voy a... Vamos a actuar, a ver. Vamos a sacar mi leo, doctora. No puedo contener a la quimera por más tiempo. Ahí va. Gracias al cielo están aquí. Estábamos cerca cuando la quimera escapó. Sí, re cerca. Al lado estabas. Al lado, centímetros nada más. Solo que no pudimos alcanzarla. Por favor, díganme que trajeron filetes como la última vez. Ahí va. Fua, me hice mierda a la garganta. Y me duele la cabeza por haber hecho fuerza con la voz. Ya no sé qué cenaremos hoy. Lo mismo que todas las noches. Los filetes serán solo para la quimera. Ya se comportará. Solo estaba hambrienta. ¿Estás bien, González? Sí, bien fundido, pero bien. Cansado, pero aliviado. Llegaron justo a tiempo. La quimera es una de las criaturas más peligrosas del mundo mágico. Gracias por su ayuda. Ya veo, me hizo perder dos veces. En especial a González por someter a la criatura humanamente. Siempre es un buen día cuando nadie pierde una extremidad. Parece que necesitas descansar, Lucho. Necesito descansar, pero debo ir a las cocinas a cumplir el castigo. ¡Qué bien! Sí, cenaremos. Ah, sí, cenaremos, pero no será filete. No, Barnaby, no cenaremos filete. ¿Ya está? Tu nuevo amigo está causando el caos en las cocinas. Será mejor que vengas pronto. Yo esperaba una recompensa, por lo menos. Miserable que el trombroo a este. Miserable. A ver, ¿quién está causando disturbios en las cocinas ahora? A ver. Prepara más hogazas de pan. Prepara más hogazas de pan. Mirula, ¿qué estás haciendo aquí? Creí que la castigaron. Me equivoqué. ¿Viene a reírse de nosotros nada más? No sé cómo creíste eso. Viene para descubrir por qué está tomando tanto tiempo, Lucho. Racky Pig se está impacientando y quiere información sobre Pibis y el retrato de la bóveda. Bueno, decirle que espere. Logré reunirme con Pibis para hablar de eso. Y hasta ahora, Pibis hizo que incendiara el abrigo de Filch. Hiciera que los retratos pelearan. Peleara contra la quimera de Keterbroom. Rayos, eso del incendio debió duplicar tu tiempo de castigo. ¿Y qué tiene que ver con que Pibis te entregue el retrato de la bóveda? Nada. Pibis sabe que tiene algo que queremos y está jugando con nosotros. Me temo que seré el blanco o el cómplice de sus bromas hasta que se aburra y nos da el retrato. ¿Qué harás ahora? Cooperar con Pibis, desafiar. Lo voy a desafiar. La próxima vez que Pibis trate de probar mis límites, me resistiré. Pibis se aferrará al retrato de la bóveda mientras le parezca divertido. Si dejo de hacer lo que Pibis ordena, se terminará la diversión y quizá no se entregue el retrato. Pero este que es omnipresente, ¿no? ¿Las cocinas no son grandiosas? Están llenas de cosas de cocina. Y sí, ¿qué va a haber? Cosas de baño. ¿Y ahora qué, Pibis? Un disturbio en las cocinas. A decir verdad, me encanta que la comida vuele. ¿Obtener el retrato de la bóveda depende de que empiece una guerra de comida? Así es, que comience ya la guerra de comida. No, Pibis, ya no haré lo que digas. Qué grosero, tendré que comenzarla yo. A ver. ¡Guerra de comida! ¡Guerra de comida! Bueno, a rebolear... ¡Oh! ¿Por qué ocho horas? Me parece... Me parece absurdo. Bueno, en fin. Vamos a hacer alguna lección. Ocho horas para rebolearnos comida. ¡Ah, alejame joder, hermano! Vamos a hacer alguna que otra lección. A ver. Sí, ocho horas para rebolearnos comida. Pero por favor. Si era de tres, sí. Pero bueno, demostrar de la poción agudizadora de ingenio. Hoy les enseñaré a preparar la poción agudizadora de ingenio. La poción agudizadora de ingenio provoca que quien la beba piense con más claridad. Para Mérula, no puedo ni descubrir la importancia de esta poción en esta clase en particular. Comencemos inmediatamente. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Traten de concentrarse. Aunque sé que no es una de sus fortalezas. No, no te preocupes. Aquí vamos. ¡Ti-ti-ti-ri-ti-ri! Muy bien. Fantástico. Buscar la bilis de armadillo. Tenemos que encontrar la bilis de armadillo. Apresúrate antes de que Snap se moleste. Siempre le tengo que lanzar lumos a este ciego. Genial. Prepárate para pesar la raíz de jengibre. Busque la raíz de jengibre y pésenla para la poción agudizadora de ingenio. ¡Ahí va! Muy bien. Bravo. Espero haber traído suficiente raíz de jengibre. A ver Prepárate para anhelar la raíz de jengibre Es momento de agregar la raíz de jengibre No pierdan más tiempo Ok, señor Bueno Espacio publicitario, ya regresamos Bien Mi poción está lista para el siguiente ingrediente La raíz de jengibre Bueno, la escena esa de la guerra de comida Se las voy a mandar a la noche, creo Antes no creo Así que A la madrugada les mando a la escena Madrugada o noche Va, creo que noche No sé No sé, cuando pueda Prepárate para atrever la poción agudizadora de ingenio La poción agudizadora de ingenio debería estar casi lista No espero ninguna sorpresa Ok Uh, justo tenía 5 energías Bueno, ya regreso Bien Debo terminar la poción agudizadora de ingenio antes de que Snap pierda la paciencia Pero aquí yo soy ese siempre la pierdo Así que no se falta aquí Bueno, bien Listo Bueno, ya tenemos una lección hecha Ahora, lo que voy a ir a hacer Lo que voy a ir a hacer es, bueno Ir a la guerra de comida Obviamente Ah, bueno Primero vamos a agarrar A ver A agarrar mi recompensa Gemas Genial Fantástico Bueno, ahora lo que voy a hacer es Agarrar mi recompensa A ver Agarrar mi recompensa Y ahora voy a ver un video Ah, me miro un video para las gemas Ya regreso Ahora lo que voy a hacer es Agarrar energías por toda la escuela Bueno Y aquí como verán Ya agarré todas las energías que pude 15 en total Pero bueno, algo es algo Así que vamos a iniciar esta guerra de comida Venga Ahí va Ya no sé ni de qué Ni de parte de quién estoy Agáchate, Merula Tírenle a A Pits Acá Los pisos están resbalosos No corran Ah, bueno Y encima Él se copó Qué raro Ok Bueno Vamos a dejarlo por aquí Yo después Voy a Después vuelvo Y voy a Tratar de conseguir Las Bueno Por lo menos Esa estrella Por suerte Es una para probar No como la clase Aburridísima De Historia de la magia Así que Vamos a Dejarlo por aquí Y bueno Y yo voy a seguir entrando Fuera de cámara Y a la noche O madrugada Les grabo la escena final Ok Así que bueno Nada Chicos, chicas, chicas, chicos Espero que les haya gustado mucho El video de hoy Si les gustó por favor No olviden dejar su like en el video También no olviden comentar A ver qué les ha parecido Comparte el video por todas sus redes sociales Suscríbanse a mi canal Así se suman al fandom de Harry Potter Y también no olviden Activar la campanilla Así no se pierden cada vez que Lucho González Sube un nuevo video a su canal de YouTube Bueno entonces Ahora sí Dicho y hecho Todo esto Será Hasta luego Dicho O